Así fue la presentación de los más buscados, los tucanes de Tijuana en el Blue Island de Bowman, Texas. La raza alterada, las chicas, guapas, damas, valientes, compas, picudos, todos emocionados al mismo tiempo. Mientras cantaba Mario Quintero de los tucanes, la gente bailaba y se aceleraba. Algunos compas hasta se dieron un tiro. Emocionados por los corridos de balazos, se acordaron que un compa debía una lana y no se la había pagado al otro. Estuvimos en vivo, captamos las imágenes más impactantes del baile, la felicidad, la emoción, nuestra raza latina, nuestra gente alegre y bailadora. Si así fueran para trabajar, compas, ahí le va, en vivo, los tucanes de Tijuana, compadre. Venga. Si así fueran para trabajar, compas, ahí le va, en vivo, los tucanes de Tijuana, compas, ahí le va, en vivo, los tucanes de Tijuana. ¡Suscríbete al canal! 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 En bazotas, morir, se lo muero Vengo cerquita a la puerta, pero no me cerra acá Sé que me busca el gobierno, a pasar bajo del mar Pero para todo el baño Es conmigo y rompo mi bañera De dinero en abundancia, tú eres muy peligroso Por eso yo me lo gasto, con mis amigos juntos Y las mujeres la fiesta Con dinero nos vemos el bolso Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan de frente Mis animales son pelados Si no saben toriar, pues no le entran Si no saben toriar, pues no le entran primos Así que mucho cuidado A lo que saben que usted se dedique Le deseamos toda la suerte del mundo Abateamos este tema de los movidos de los tunganes en Tijuana Ok, bailemos con el tunga O bailemos con el náster Antes de prohibir, sobre todo prohibir un gusto a la gente Yo creo que es anticonstitucional Prohibirle un gusto a la gente Y yo creo que el pueblo es el pueblo Y los gobiernos necesitan del pueblo Yo creo que lo más correcto es que también el gobierno le dé la atención al pueblo El pueblo quiere escuchar Creo que es una libertad de elección El pueblo tiene la libertad y el derecho de escuchar lo que quieren Y creo que la música es música No tiene nada que ver con la problemática A menos con la violencia ¡Vamos! 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 Llega un fax que dice, arriba, San Luis Potosí. Saludos a Elia Hernández. Cajay, de parte de mi compa Sergio Rodríguez. Eso estaba, compa. Saludos para usted, San Luis Potosí. Presente esta noche. Ya está, primazo, la orden para acá. Rápidamente, continuamos. ¿Qué pasó? Dígame, dígame. Jalisco también, tenemos gente de Jalisco. Bienvenidos de cualquier estado de la Vía República Mexicana que usted nos acompañe. Sea bienvenido, mate. Los chiquinarcos. Eso es todo. Más señalos por acá, pendiente del MZ y los chiquinarcos, el papá de los pollitos. Soy todo, Duño, tres, seis, cinco días, el jefe de la Ciel. Usted manda, a eso venimos a pasaros una noche. Por amor, ¿no? Como esa que amarraron en una parte. Sí, cuando un secuestro es con amor, no hay violencia. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, oigan. Disculpen, señores. Esta es una revisión de rutina. ¿Hacia dónde se dirigen? Aquí nomás, oiga. Aquí, alentito. Ándale. Oiga, mi amigo. Dígame. ¿Y es usted de Sinaloa? No, compa. Sinaloa es mío. Pero, ¿no, compa. No, compa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a todas las razas que nos siguen ok Mario pues muchas gracias de la mano a Dios llegamos lejos cantando corrido nos va bien claro que si, aquí estamos trabajando con ustedes y gracias por la oportunidad a nombre de todos los muchachos que Dios los bendiga a todos y mucha suerte, mucha bendición Mario Quintero el hombre grande de los tucanes en Boma, Texas, gracias y nos vemos en La Voz ahí se lo abrimos